Fue este ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrada cada día más a ti Estas inventadas sobre la piedra del amor Llenaste mi vida después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas hombre solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste El silencio y el dolor Nada más amamos de saber que te perdí Busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas hombre solamente conmigo Y que te sientas hombre solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios las de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti ¡Gracias!